... Mi primer compositor, a quien yo no me canso de agradecer, porque gracias a este señor se me dio a conocer como pianista y como cantante. Se llamó en vida Cristóbal San Juan. Y la línea de este gran compositor, gran amigo, iban por ese sendero, ¿no? Canciones lo que llaman hoy en día de despecho, ¿no? Hoy en día se llama música popular. Pero yo no me canso de decir que yo canto un despecho, pero sofisticado, no tan hiriente, tan brusco hacia la mujer, ¿no? Las canciones de este señor eran de esa línea. Me di a conocer con mi primera canción que se llama Odio Gitano, de esa línea, de ese corte. Y siempre la disquera, por lo menos cuando yo empecé aquí en Disco Tropical, año 65, siempre me llevaron por el mismo sendero, ¿no? Ese tipo de canciones. Bueno, yo no me podía negar a cantar esas canciones porque yo me inicié con una canción así y la gente me aceptó así, ¿no? Y siempre después que salí de Tropical me fui para Codisco y allí también me llevaron la misma línea. Cada disquera tenía un director artístico, entonces buscaban canciones que se adaptaran a mi estilo y la temática de las canciones que yo había cantado antes, ¿no? Que fueron por el mismo sendero toda la vida, en toda la extensión de las palabras, sí. Gracias a mi Dios, fíjate que, bueno, yo siempre me distingo por vestir bien, ¿no? Cuando yo voy a los aeropuertos y la gente me ve, a qué hora es la situación de oro, no es que voy a viajar. Entonces siempre he tenido ese detalle de vestirme bien para cualquier acontecimiento. Lógicamente cuando voy a mis presentaciones todavía voy mucho mejor vestido, ¿no? Pero siempre me mantengo bien elegante, gracias a Dios. Mi papá fue una persona supremamente humilde y en la época de mi papá, se vestía normalito, no como hoy en día que hay mucho adelanto en la, se puede decir en la moda, ¿no? Y mi papá camisa y pantalones, yo recuerdo que usaba mucho pantalón de caqui, camisa de cuadro, no sintían las camisas floreadas como hoy en día. Se vestía bastante serio, entonces no, por ahí viendo a la gente del medio, ¿no? Entonces ahí le cogí mucho cariño a vestirme bien, ¿no? No. 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 No.